Captan foto de presunto fantasma en medio de brutal accidente de Coyoacán. Y pues la verdad es que en redes sociales se está manejando esta foto donde obviamente pues ahí se ven los agentes, está este taxi destrozado, pero entre los postes, ve ahí, nosotros estamos haciendo un circulito en donde se ve una figura ahí medio rara, hasta de miedo. ¿Usted ya la vio? ¿Se la manda el señor productor o qué hacemos? ¿O ya la vio? Internautas viralizaron la fotografía de un presunto fantasma, el cual fue captado cerca de donde se produjo un accidente en el que estuvieron involucrados un taxista y un repartidor de comida. La noche del pasado martes, 23 de enero, se registró un impactante accidente en las calles de la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, sitio en el que un hombre, de 30 años, falleció. Si bien, este hecho por sí mismo es bastante fuerte, la realidad es que terminó por viralizarse por una supuesta aparición sobrenatural, ya que, de fondo, se alcanza a vislumbrar una figura espectral. Como suele ocurrir en este tipo de casos, miembros de la prensa captaron algunas imágenes del lugar del choque, las cuales fueron distribuidas en redes sociales, y si bien, lo lamentable de los hechos llamó la atención, la realidad es que, lo que se robó todo el foco, fue una extraña presencia, que se puede apreciar a unos metros del sitio, en el que estaba el taxi, destrozado por el choque. Según los internautas, se trataría de un fantasma, o de la misma muerte, quien llegó al lugar para llevarse el alma del repartidor. En la imagen, se aprecia a alguien vestido completamente de negro, cubierto por una especie de túnica, mientras que su rostro, se ve extremadamente blanco. Casi parece que esta persona, está observando en dirección a la cámara que captó la fotografía. Las cosas empeoran cuando se le hace zoom a la imagen, ya que, su boca se deforma a un grado anormal. Sin embargo, en una primera toma del lugar de los hechos, se puede observar con mayor claridad que, en realidad, se trata de una mujer con apariencia bastante normal. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que se trata de alguna aparición del más allá? Si te pareció relevante la información, no dudes en comentar y regalarnos un like.